Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire, ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Ya va amaneciendo y no tengo sueño, se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo, no es el que más quiero Mi carnal el Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Rociaba tu caja con una bucanas Tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejabas El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda empacaba mandado A que limpia vidrios no valía un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambeando Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta enfiestarme con los camaradas Champán del más fino, lavada y bucanas La música en vivo y dos que tres damas Una superona traigo bien bajada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden mi super no falla El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino no quiso cantarles Mi gallo más fino se portó a lo grande La noche se está llegando Hay que alicuzarnos pa' empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo Que es lo que más interesa Esta noche parrandeamos Hasta que nos amanezca Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras Ahora hay que desestresarnos Escuchando la bandona Porque con la mata dando Sigue rodando la bola Se dice que el verde es vida Es un dicho cierto que yo he comprobado Y también el color blanco Mucho dinero me ha dado Llegando a grandes ciudades A Nueva York y Chicago Me gusta la vida buena Con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo sabe Saludos pa' mis amigos Que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden Pa' mandarles material En unos días nos veremos Para volver a chambear Me gusta la vida buena Con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido Cuando visito lugares No me gusta ser lucido Y mi nombre ni lo sabe Saludos pa' mis amigos Me casillaron por malo Porque defiendo lo mío Soy hombre que piensa en grande Pues he trabajado Desde que era niño Mi libertad vale oro Por eso troce el mecate Ahora me van achacando Todos los destrozos Que los perros hacen Dios me dotó un gran cerebro Y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor, maestro ni abogado Pero me siento orgulloso De ser lo que soy Y hasta donde he llegado Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero pa' mis enemigos Yo soy el terror Y también pa'l gobierno Dicen que van a agarrarme Miren como estoy temblando Ya saben dónde encontrarme Que vengan por mí Los marinos y guachos Más vale mañas que fuerza Y eso a mí me ha funcionado Las águilas vuelan alto Mientras que los sapos Siguen en los charcos Más vale mañas que fuerza Más vale maños Menos Mucho he pasado Y no olvido de cosas malas y buenas que me han marcado Hubo de todo cuando abajo me encontré y aunque he cambiado Mi distintivo siempre ha sido la humildad y mayor rasgo No me preocupo si es frijoles o caviar, oye el bocado Nací sin nada y nada me voy a llevar de lo que traigo Suenan dos letras, dos consonantes que son quienes clave dan Y soy de guerra Tengo principios que mi padre me inculcó, soy cuatro letras Soy doble R por si quieren preguntar, es la respuesta No me preocupa si en una suite me hospedé, o duermo en cuevas Si en un Ferrari o un Lambo me ven pasear, o a pie en la sierra Es lo que soy, es mi verdad Entiendo que el talento me brinda un lugar en esta empresa Mi San Juditas me ha brindado protección en tantas vueltas Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar, esa es mi meta Soy doble R y aunque bastante logre No despego los pies de la tierra ¡Hey! 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 Mi rifle a un lado No lo despego y la glock pa' la cintura ¿Por dónde ando? Atrás de mí un convoy de varias trocas duras Y varios soldados El ítel grupo que mucho se hace sonar Están al mando No me preocupa si el traje es de Louis Vuitton O camuflajeado Agradecido con Dolmencho y con el tres Estoy entrado Esta es mi vida Si me preguntan por qué fue que me enrolé Fue por mi familia Bastantes años me ha costado el tener Lo que quería A mis amigos, a mi gente y mis muchachos Que me cuidan No me preocupa si celebro con champán O con cervecita Y si preguntan qué tengo que festejar Es que aún hay vida El grupo elite presente está Por Guanajuato artillados marcharán En pie de guerra Para Dolmencho y a su hijo la lealtad Será eterna Que los cincuentas cuernos y RPGs Están que tientan Con una alerta basta para que se activen Gritando fuerte puro cuatro letras Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí en Nueva Cuentas Amigos de Siempre Los del Barranco Con este corridazo Por ahí 100% nosotros Ya por nombre El Tío Laco Para todos ustedes plebes Y dice Más o menos Así plebes Y dice Bien acuariado el señor Por eso es el jefe del equipo Como han dado los guerreros A la voz del chaparrito Porque El Tío Laco es conocido En el cárcel de Jalisco Me gustan mucho las armas Y más me gusta escuchar sonarla Ya sea viento por festejo O sea cuentas para ajustarla La mafia nunca perdona Y la traición con muerte se paga El apoyo tiene al 100 Y por dolmencio de respaldado Siempre listos para el topón Los radios siempre andan sonando Armas listas para combate Y el contrabando sigue avanzando De mi rancho no me olvido Donde fui criado y ahí nacido En la tinaja de barca De mi familia jamás me olvido Mis dos esposas que tengo Me dan su amor y su gran cariño Puro cartel de Jalisco Soy cuatro letras pa' que lo sepan El armamento que traigo Listo lugar de siglo cincuenta Los de Resin y Nibis Cuerno de disco y M60 Son Jalisco y Michoacán En los estados que me verán No se me están sin permiso Pues tengo ojos que andan por ahí Soy el laco pa' servirles Y no se enreden sin tierra al mar Ander, pues, por ahí quedamos El corrido El tío laco Los alegres del barraco Ánimo Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Medios me comparan con ese Bin Laden Porque también cuento Con mis talibanes 701 a mí me califican En la revista de los millonarios De ricos influyentes Que cargan billetes Pero mi riqueza Es la amistad de mi gente Que andan ofreciendo Diez milloncitos Por mi cabeza Y la de mi compadre En los estados unidos Se sabe Que doblar recompensas Va a poder ayudarles Cuando estás abajo Si se sufre mucho Cuando estás arriba Sufres mucho más Porque es un deber A la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo has de olvidar Hay que brindar Por los que están ausentes También por mi gente Que ahora está presente Mi compadre Mayo Estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son Guzmán No creo que ocupe decirles Mi nombre Ya está en la revista Que se llama Bordes Que está publicado Entre los más buscados Soy por el cual pide Solo cinco millones Otra vez Ya de regreso Aquí me encuentro De nuevo Las cosas Mucho han cambiado A según Por lo que veo Como anda el rollo Chavalos Hay que cargar Bien los fierros Limpien bien los R15s Y aceiten muy bien los cuernos Me llevaron a la cárcel Fue en el año 2007 Por traer armas militares Y portar muchos billetes Me hace falta Mucha gente Pero hay dos Que extraño mucho Mi tío Alfredo Está encerrado Por moreno Estoy de luto Y respetos a los viejos Yo no me hallaba presente Aunque hubo guerra entre ellos De los dos Yo soy pariente Como vida solo hay una Y ocasiones hay muy pocas Hay que vivir al momento No sabes cuando te toca Un cuerno colgado al hombro Y pagada una pistola Un zancudas que me cuida En el parque de las lomas Está junta mi plebada Todos andan bien al tiro Me dicen chapito lomas Y en la tuna soy nacido Música 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 Por la carretera iban militares Por el otro lado que esté bien armada No supe en qué parte pero sé quién fue Entre Sinaloa, Durango y Chihuahua Aquí en tanto buscan por fin encontraron Varias camionetas de camuslaqueados Al ver se pensaron que eran de los mismos Pero al reaccionar estaban encañonados Cuando de repente se baja un amigo Chaparrito y con R15 en la mano Les digo yo soy a quien ustedes buscan Se quitan o de todos modos pasamos Al verlo de cerca no podían creerlo Que era por quien ofrecen cinco millones Hay que darle el pase Dijeron los guachos Joaquín Guzmán y sus talibanes Pasele señor Le dijo el alto mando Sabemos nosotros de sus condiciones Con una sonrisa Les dijo el amigo Buena decisión Tomaron chavalones Me buscan, me encuentran Pero no se animan ¿O será que también valoran su vida? Saben que sus armas No son competencia Mejor no me obliguen A usar la violencia Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire Ni vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya va amaneciendo y no tengo sueño, se pasan las horas y los días enteros, abriendo botellas me vienen recuerdos, y aunque tengo todo, no es el que más quiero, mi carnal el Willy te fuiste primero. Recuerdo aquel día cuando te perdí, llegué al funeral para despedirte, rociaba tu caja con una bucanas, tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba, temblaba de rabia al ver que te alejabas. El mundo da vueltas como he batallado, de niño en la tienda empacaba mandado, a que limpia vidrios no valía un centavo, pero ahora mi suerte de todo ha cambiado, me metí al negocio y aquí ando chambeando. Con la suela roja yo doy paso firme, un Rolex de oro elegante al vestirme, me gusta enfiestarme con los camaradas, champán del más fino, lavada y bucanas. La música en vivo y dos que tres damas. Una superona traigo bien bajada, son once chinitos que cuidan mi espalda, la envidia no duerme, recuerden plebana, que no soy maldito, tampoco angelito, pero si me ofenden mi super no falla. El negocio es firme y sigue pa' delante, yo sigo creciendo y no pueden pararme, quisieron tumbarme y logré zafarme, mi carnal el pino no quiso cantarles, mi gallo más fino se portó a lo grande. La noche se está llegando, hay que alicuzarnos pa' empezar la fiesta, ya sacamos el trabajo, que es lo que más interesa, esta noche parrandeamos, hasta que nos amanezca. Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras, ahora hay que desestresarnos, escuchando la bandona, porque con la mata dando, sigue rodando la bola. Se dice que el verde es vida, es un dicho cierto que yo he comprobado, que también el color blanco, mucho dinero me ha dado, llegando a grandes ciudades, a Nueva York y Chicago. Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme, yo soy el desconocido, cuando visito lugares, no me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe. Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán, siempre estamos a la orden, pa' mandarles material, en unos días nos veremos, para volver a chambear. Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme, yo soy el desconocido, cuando visito lugares, no me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo sabe. Me casillaron por malo, porque defiendo lo mío, soy hombre que piensa en grande, pues he trabajado desde mi vida. Mi libertad vale oro, por eso troce el mecate, ahora me van achacando todos los destrozos que los perros hacen. Dios me dotó un gran cerebro, y yo lo he desarrollado, no tengo ningún diploma, yo no soy doctor, maestro, ni abogado. Tengo un corazón muy bueno, pero me siento orgulloso de ser lo que soy, y hasta donde he llegado. Tengo un corazón muy bueno, bueno para los que quiero. Tengo un corazón muy bueno, pero para mis enemigos, yo soy el terror, y también pa'l gobierno. Dicen que van a agarrarme, miren como estoy temblando, ya saben donde encontrarme, que vengan por mí los marinos y guachos. Más vale mañas que fuerza, y eso a mí me ha funcionado, las aguilas vuelan alto, mientras que los sapos siguen en los charcos. Más vale mañas que fuerza, y eso a mí me ha funcionado, ya saben como estoy temblando, ya saben como estoy temblando, ya saben como estoy temblando, ya saben como estoy temblando. Mucho he pasado, y no olvido de cosas malas y buenas que me han marcado. Hubo de todo cuando abajo me encontré, y aunque he cambiado, mi distintivo siempre ha sido la humildad y mayor rasgo. No me preocupo si es frijoles o caviar, oye el bocado, así sin nada y nada me voy a llevar, de lo que traigo. Suenan dos letras, dos consonantes que son quienes clave dan, y soy de guerra. Tengo principios que mi padre me inculcó, soy cuatro letras. Soy doble R por si quieren preguntar, es la respuesta. No me preocupa si en una suite me hospedé, o duermo en cuevas. Si en un Ferrari o un Lambo me ven pasear, o a pie en la sierra. Es lo que soy, es mi verdad, entiendo que el talento me brinda un lugar, en esta empresa. Mi San Juditas me ha brindado protección, en tantas vueltas. Que a mis muchachos debo sus vidas cuidar, esa es mi meta. Soy doble R y aunque bastante logre, no despego los pies de la tierra. Soy doble R y aunque bastante logre, no despego los pies de la tierra. Mi rifle a un lado, no lo despego y la glock pa' la cintura, por donde ando. Atrás de mi un convoy de varias trocas duras y varios soldados. Élite el grupo que mucho se hace sonar, están al mando. No me preocupa si el traje es de Louis Vuitton o camuflajeado. Agradecido con Dolmencho y con el tres, estoy entrado. Esta es mi vida, si me preguntan por qué fue que me enrolé, fue por mi familia. Bastantes años me ha costado el tener lo que quería. A mis amigos, a mi gente y mis muchachos que me cuidan. No me preocupa si celebro con champán o con cervecita. Y si preguntan qué tengo que festejar, es que aún hay vida. El grupo elite presente está, por Guanajuato artillados marcharán en pie de guerra. Para Dolmencho y a su hijo la lealtad será eterna. Que los cincuentas cuernos y RPGs están que tientan. Con una alerta basta para que se activen. Gritando fuerte, puro cuatro letras. Yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentro lo que ahí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí del Nueva Cuenta los amigos de siempre. Los del Barranco. Con este corridazo, por ahí, 100% nosotros, lleva por nombre el tío Laco. Para todos ustedes, plebes. Y dice, más o menos así, plebes. Y dice, Bien acuariado el señor, por eso es el jefe del equipo Comandando los guerreros a la voz del chaparrito Porque lo ha desconocido en el cárcel de Jalisco Me gustan mucho las armas y más me gusta escuchar tonarla Ya sea viento por festejo o si hay cuentas para acostarla La mafia nunca perdona y la traición con muerte se paga El apoyo tiene al cien y por don necho es respaldado Siempre listos para topón, los radios siempre andan sonando Armas listas para combate y el contrabando sigue avanzando De mi rancho no me olvido donde fui criado y ahí nacido En la tinaja de Vargas de mi familia jamás me olvido Mis dos esposas que tengo me dan su amor y su gran cariño Puro cartel de Jalisco, soy cuatro letras pa' que lo sepan El armamento que traigo, listo lugar de siglo cincuenta Los de Racing y Minimis, cuernos de disco y M60 Son Jalisco y Michoacán en los estados que me verán No se metan sin permiso pues tengo ojos que andan por ahí Soy el laco pa' servirles y no se enreden sin tierra al mar Que estoy en la lista de los más buscadores En el mundo entero ya todos lo saben Medios me comparan con ese Bin Laden Porque también cuento con mis talibanes 701 a mi me califican en la revista de los millonarios De ricos influyentes que cargan billetes Pero mi riqueza es la amistad de mi gente Y andan ofreciendo diez milloncitos por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe que doblar recompensa va a poder ayudarles Música Cuando estás abajo si se sufre mucho Cuando estás arriba sufres mucho más Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo has de olvidar Música Hay que brindar por los que están ausentes También por mi gente que ahora está presente Mi compadre Mayo estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son Guzmán Música No creo que ocupe decirles mi nombre Ya está en la revista que se llama Morbes Que está publicado entre los más buscados Soy por el cual pide Solo cinco millones Música Música Otra vez ya de regreso Aquí me encuentro de nuevo Música Las cosas mucho han cambiado A según por lo que veo Música Como anda el rollo chavalos Hay que cargar bien los fierros Música Limpien bien los R15s Y aceiten muy bien los cuernos Música Me llevaron a la cárcel Fue en el año 2007 Música Por traer armas militares Y portar muchos billetes Música Me hace falta mucha gente Pero hay dos que extraño mucho Música Mi tío Alfredo está encerrado Por moreno estoy de luto Música Música Mis respetos a los viejos Yo no me hallaba presente Música Aunque hubo guerra entre ellos De los dos yo soy pariente Música Como vida solo hay una Y ocasiones hay muy pocas Música Música Hay que vivir al momento No sabes cuándo te toca Música Un cuerno colgado al hombro Y pagada una pistola Música Música Esta junta Mi plebada Todos andan Bien al tiro Música Me dicen Chapito Lomas Y en la tuna Nació y nacido Música 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 Por la carretera Iban militares Por el otro lado Que esté bien armada No supe en qué parte Pero sé que fue Entre Sinaloa Durango Y Chihuahua Música 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 A quien tanto buscan Por fin encontraron Varias camionetas Se camuflaqueados Al ver se pensaron Que eran de los mismos Pero al reaccionar Estaban encañonados Música Cuando de repente Se baja un amigo Chaparrito Y con R15 En la mano Les digo Yo soy A quien ustedes buscan Se quitan O de todos modos Pasamos Música Al verlo de cerca No podían creerlo Que era por quien ofrecen Cinco millones Hay que darle el pase Dijeron los guachos Joaquín Guzmán Y sus talibanes Música Música Pasele señor Le dijo el alto mando Sabemos nosotros De sus condiciones Con una sonrisa Les dijo el amigo Buena decisión Tomaron chavalones Música Me buscan Me encuentran Pero no se animan O será que también Valoran su vida Saben que sus armas No son competencia Mejor no me obliguen A usar la violencia Yo quise darte Todo, todo De mi vida Saque de mis adentro Lo que ahí crecía Música Una obsesión inmensa Por hacerte mía Música Y una voz en mi pecho Que no me mentía Música Música Pero las cosas buenas Siempre cuestan Tanto Música Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Música Y yo arriesgué Contigo Hasta la última gota Música Del llanto Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Música ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día? Música 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 Pero las cosas buenas Siempre cuestan Tanto Música Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Música Y yo arriesgué Contigo Hasta la última gota Música Del llanto que hoy refleja Mi triste derrota Música Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Música Música ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti Como yo Algún día? Música 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 Música